¿Cómo están amigos? Un saludo, bienvenidos a La Huella Guitar. Parece mentira que casi 50 años después de su creación, la música de Black Sabbath siga sonando tan vigente y siga influenciando tanto grupos de rock y metal. Así que hoy en La Huella Guitar nos hemos propuesto buscar las 5 claves para sonar a Black Sabbath, ver de dónde salen esos acordes, qué escalas usan y esos secretos del señor Tony Iommi para engancharnos de tal manera. ¡Vamos a verlo! Una de las cosas que más llama la atención cuando uno escucha atentamente sus ritmos y sus riffs es ese tempo bajo que tienen las canciones que ha influenciado a muchísimos grupos de carácter DOOM y que les diferenciaba de muchos de sus contemporáneos. Así por ejemplo podemos encontrar estos tempos bajos en canciones como Electric Funeral o Warpiece. ¡Gracias por ver el video! Cuando analizamos muchos de sus riffs vemos que las escalas utilizadas básicamente son dos la escala pentatónica menor y la escala menor. Quizás la escala pentatónica menor nos trae un sonido más clásico, más heredero del blues y la escala menor es el sonido mucho más épico que grupos como Maiden o Judas Priest heredaron. ¡Gracias por ver el video! Si hay un intervalo que diferenció claramente a Blasava de las otras bandas, ese fue el de la Quinta Bumol. Su uso, el uso del tritono, hizo que tuvieran un sonido mucho más oscuro y que grupos como Metallica o Megadeth heredarían años después. Lo podemos ver por ejemplo en canciones como Into the Void o Síntomos de Universal. ¡Gracias por ver el video! Bien, evidentemente la mayoría de los riffs clásicos del grupo están formados por powercords de quintas. Si nos fijamos detenidamente veremos que el señor Tony Iommi utiliza estos intervalos de quinta muchas veces tocado muy abajo en el mástil, a la altura del traste 12, 13, 14, 15. Algo que le da un sonido muy particular. ¡Gracias por ver el video! También hay que reseñar que si quieres hacer un riff que suene muy a Blasava debes recurrir a algunos recursos como los slides o los bendings en las cuerdas más graves. Algo que también va a conferir un sonido único. ¡Gracias por ver el video! Bien amigos, pues hasta aquí este video dedicado a ese sonido genuino de Blasava. Hay muchas coordenadas todavía que estudiar y que incorporar a nuestros riffs como son la de la técnica de palm mute o esos patrones rítmicos tan característicos del grupo. Pero lo tendremos que ver en otro tutorial. ¡Gracias! ¡Adiós!